¡Para Pepe Vázquez! ¡Para Pepe Vázquez! ¡Para Pa 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 Este ritmo de negro, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí, yo no había nacido cuando este llegó, oye que lo hizo un negro, que lo conozco yo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dilo! ¡Ajá! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Déjalo! ¡Dilo! 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 Instrumento esencial para la música negra peruana, instrumento para el epípedo, membrano percusitivo, el cajón peruano, Moisés Lobatón. ¡Dilo! 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 ¿Cómo suena ese cajón? ¿Cómo suena ese cajón? El monchi ¿Cómo suena ese cajón? El monchi ¡Cómo suena ese cajón! Ese cacón, ese cacón, ese cacón, como suena Ese cacón, ese cacón, ese cacón, ese cacón Ese cacón, ese cacón, ese cacón, ese cacón Lo hizo Porfirio Vázquez, mi papá Ese gran señor, esposo de Elia Montero Lo hizo con mucho arte Y ahora, ahora Lo vendo yo, lo vendo yo 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 Así yo lo canto Lo vendo yo, lo vendo yo Lo vendo yo, lo vendo yo